Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, señor secretario Alcocer, compañeros. A iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México y el Estado en su conjunto recuperó, rescató la condecoración Miguel Hidalgo de la Ley de Premios y Recompensas Civiles. Llevaba 40 años dormida ahí en esa ley. Esta condecoración que, como lo dice el artículo 34 de esta ley, es la más alta presea que otorgan los Estados Unidos mexicanos a sus nacionales para premiar méritos eminentes o distinguidos, conductas o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la patria o a la humanidad o actos heroicos. Si pueden pasar la primera. En ese sentido, el consejo de la condecoración Miguel Hidalgo y su jurado, presidido por el doctor Jorge Alcocer, emitieron una convocatoria el 11 de agosto y a partir de esa convocatoria, el 16 de septiembre, se entregaron 58 condecoraciones grado collar. Esto fue a 58 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, junto con un diploma y un premio de 100 mil pesos, además obviamente de la insignia. El 20 de noviembre se entregaron 525 condecoraciones grado cruz. Esto es igual, de la misma manera, con la insignia diseñada por el jurado, además de un diploma y 50 mil pesos. Y este 29 de diciembre se entregan las 980 condecoraciones grado placa, que van al igual número de hospitales que han estado atendiendo COVID. Es lo que, como ha comentado el doctor Alcocer, es el cierre de esta condecoración de este año. En 2021 se continuará con la segunda entrega de grado cruz, además de las condecoraciones en grado banda, 7 mil 150 condecoraciones que corresponden a un diploma y 25 mil pesos que se entregarán el próximo año. En la siguiente. El grado placa, de acuerdo al Consejo de la Condecoración, un consejo que está integrado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, además de las mesas directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, diseñaron esta placa. Es una placa simbólica que irá en un lugar muy especial de cada hospital COVID de todas las instituciones de salud pública de nuestro país. Con esto estamos buscando reconocer y recordar el esfuerzo de todo el personal. La leyenda dice, en reconocimiento al personal de esta unidad médica, su contribución a salvar vidas durante la pandemia de COVID-19 siempre será recordado. Esto, hay que decirlo también, reconoce a todo el personal de salud de todas las categorías, desde luego que los médicos y las enfermeras, las médicas y los enfermeros, pero además a todos los que están en el hospital, a todos quienes han trabajado ahí, el personal de higiene y limpieza, el personal de ambulancias, los manejadores de alimentos, los laboratoristas, los químicos, los asistentes médicos, los radiólogos, los camilleros, los sinaloterapeutas, el personal de farmacias, el de mantenimiento y conservación. En la siguiente, son 980 que se distribuirán entre todas las instituciones el día de hoy, 495 hospitales de la Secretaría de Salud y del Insabi, 77 hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional, 9 de la Secretaría de Marina, 275 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 112 del Issste, 12 de Pemex, para este total de 980. Y como lo ha dicho el presidente López Obrador, también una forma de reconocimiento y de agradecimiento es la protección del personal de salud y por eso es que hay tanto ánimo y agradecimiento de ser los primeros en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. La siguiente, la distribución por estado es la siguiente y a partir de hoy se empezarán a develar todas estas placas. Por eso es que nos da tanto gusto que el día de hoy estén aquí en este Salón de Tesorería de Palacio Nacional, siete médicos, siete representantes de siete instituciones de salud para recoger las placas que irán a sus hospitales. Si me lo permite, presidente, los iría nombrando para que vayan pasando cada uno de ellos. Por parte de la Secretaría de Salud recibe el doctor Robinson Emanuel Robles Hernández, jefe de médicos residentes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del INER. Gracias. Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional recibe el general de brigada médico cirujano Guadalupe Maza de la Torre, director general del Hospital Central Militar. Por parte de la Secretaría de Marina recibe el contraadmirante, Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano naval, anestesiólogo pediatra, diplomado de Estado Mayor, Juan Alberto Díaz Ponce Medrano, director del Centro Médico Naval. Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social recibe a nombre de todo el personal del Hospital General de Zona Número 1, Carlos MacGregor, el doctor Arturo Hernández Paniagua. Por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recibe la doctora María Vandala Asamendi, directora del Hospital Regional de Veracruz. Como representante del Instituto de Salud para el Bienestar y de CEDESA, el doctor José Alejandro Ábalos Bracho, director del Hospital General Ajusco Medio de la Ciudad de México. Y finalmente, por parte de Pemex recibe el doctor Abram Emilio Reyes, director general del Hospital Central Norte de alta especialidad. Señor presidente, pues este 29 de diciembre, un 29 de diciembre de 1925, hace 95 años, nació en Iguala Guerrero el doctor Guillermo Soberón, que falleciera este 12 de octubre. En alguna ocasión dijo una frase, no es lo que se hace, sino cómo y por qué se hace lo que da sentido a la vida. Y la verdad que el personal de salud lo ha hecho, lo ha hecho con valor, entrega y sacrificio, y además lo ha hecho por razones profundas. Un alto sentido de responsabilidad, humanismo y mucho patriotismo. Enhorabuena a todas y a todos, muchas felicidades.